Comiendo de mi sopa, bebiendo de mi sopino Quedamos en una cosa que es muy buena, preparamos la ceremonia, todo lo que se necesita, compramos el velón grande para la vigilia pascual, buscamos todo para el monumento, todas esas cosas, eso es relativamente fácil y ya tenemos una tradición de muchos años, de siglos, pero a veces nos podemos olvidar de algo importante y es la participación, no tanto de nosotros, sino de mucha gente, muchos que solamente van a misa o a la iglesia en Semana Santa. La cuaresma nos ayuda a preparar que, no es la Semana Santa, por supuesto que sí, no nos vayan a escandalizar, que el obispo a veces dice algunas cosas un poco raras, no, nosotros nos preparamos durante la cuaresma para celebrar, ¿qué? La Pascua, la resurrección del Señor. Pero para que haya resurrección del Señor, hay pasión, muerte y sepultura del Señor. Y por eso la Semana Santa es una semana que sintetiza, que resume, si podemos hablar en ese término, el misterio de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Hay mucha gente que piensa que la Semana Santa termina el viernes porque regresan de vacaciones, porque el sábado hay que descansar y el domingo dormir y el lunes hay que empezar a trabajar. Y la Semana Santa termina, ¿qué día? El domingo de resurrección. Y a la vez, el domingo de resurrección es el inicio del tiempo de la Pascua. ¿Qué sucede? Muchas veces, en muchas de nuestras parroquias no sucede, pero muchas veces terminó el domingo de resurrección y ya no hay más nada que hacer. Cuando hay muchas cosas que hacer, porque en esos 50 días de la Pascua, tenemos la primera semana que recuerda la resurrección, la misericordia de Dios, el primer domingo de Pascua. Luego tenemos el domingo del Buen Pastor. Luego tenemos también la preparación para la Ascensión del Señor. Luego la Ascensión del Señor y Pentecostés. Y a la vez, tenemos la oportunidad, así como durante la cuarema, realizamos una serie de actividades formativas, orantes, celebrativas y litúrbicas. Lo debemos hacer en la Pascua, ¿verdad? La Pascua. El Lucernario o el Vialuchis, que llaman también, u otro tipo de actividades que nos permiten celebrar la Pascua, la resurrección del Señor. Porque si celebramos solamente hasta el viernes, significa que no nos interesa la resurrección. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Estuviéramos perdiendo el tiempo miserablemente aquí. Por eso hemos pensado, ya desde hace algún tiempo, yo había sugerido, pero ahora tenemos al Padre Benito ahí con la liturgia, poquito a poco vamos retomando algunas cosas que se habían hecho y cosas nuevas. Voy a hablar ahora también de eso. Tenemos entonces este taller. Es un día. Ni siquiera un día. Pero es un taller que nos va a dar herramientas, no las únicas, pero también, como decimos en Caracas, cacumen. Cacumen significa inteligencia creativa. Ustedes pueden inventar muchas cosas. Ojo, inventen cosas buenas, ¿no? Porque también se puede inventar quemar la iglesia el día de la Vigilia Pascual para aprender después el... Vamos a quemar las puertas de la iglesia y así el Padre Merchan cambia las puertas de la iglesia de Santa Teresa, que están viejas. No, no. Eso no hay que inventarlo. No se metan en eso. Si no, puede ser, por ejemplo, así como tenemos en la Navidad, la novena de Navidad, se puede inventar también. Y hay material para eso, ¿no? La novena o el trigo en los diversos sectores, familias, ¿verdad? Para prepararnos, por ejemplo, para la Semana Santa. El lunes santo tenemos aquí siempre la jornada de confesiones en la Catedral. Bueno, como catequista, como miembro de la parroquia, vamos a invitar a la gente. Ay, es que hay una viejita que no puede venir. Entonces buscamos al Padre para que lo lleve, para llevarlo allá. O ella puede venir, pero no hay quien la traiga. Yo la llevo. O sea, se pueden hacer miles y miles y miles de cosas en orden a la Semana de la Pascua del Señor. Es imposible que se trate de todo, pero sobre todo el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes, Sábado y Domingo, el Trigo Pascual. Ahora, presten atención y lo que ustedes aprendan aquí, o repisen o repasen, muchas cosas a lo mejor son cosas que ya saben, nos sirvan para entusiasmar a otros también. Y ustedes vinieron aquí no solamente para pasar un sábado bonito, sino para aprender en función de colaborar en sus parroquias. Antes de ya terminar esta introducción, quiero decirles que también a partir de abril, ya les diré al mes de mayo, vamos a comenzar un diplomado en liturgia. Ya se les avisará. Y habrá momentos presenciales y momentos virtuales. Condición ser mayor de 18 años. ¿No? Creo que muchos de los que están aquí, sobre todo estas muchachitas que están aquí, van a tener que pedir permiso. ¿No? Si hay un muchacho de 17 años que va a cumplir 18 dentro de dos meses, pues, eso no es ningún problema. A veces hay algún monaguillo por ahí y dice, ay padre, yo quisiera, es que yo acompaño a mi abuela. Acompañe a su abuelita o a su papá. También, eso es válido. Pero, dijéramos, como norma general. Segunda condición, querer. Aprender. Ay padre, que yo no hice el bachillerato. No importa. ¿Sabes leer y escribir? No, tampoco importa. Porque lo que importa es tener oído, ¿verdad? Y voluntad. ¿Para qué es el diplomado en liturgia? Para conocer lo que es la liturgia. Porque mucha gente piensa que la liturgia es el rito, las cosas que hacen los sacerdotes, los diáconos, el obispo. El obispo hace unas ceremonias, los sacerdotes hacen otras, depende de la celebración que se tenga. Pero es que la liturgia no es eso. La liturgia es la celebración de qué? De la Pascua del Señor. A lo largo de todo el año. Con todos los sacramentos. Con todas las dimensiones orantes que hay. Hay liturgia oficial. Pero también hay la liturgia que nace de la religiosidad popular. Una procesión. El rosario. Un viacruz y bien hecho. Me decía uno de los diáconos hace un momento que hizo un viacruz y todos los niños y toda la gente salió porque todo el mundo quería cargar la cruz. Y cuando nosotros hacemos un viacruz y en la calle todo el mundo pone también su altarcito. Y si no lo ponemos respetamos el altar del otro. ¿Por qué? Porque es una manera también de hacer valer nuestra fe con gestos simbólicos que tenemos. ¿Cuál es la mayor expresión de la liturgia? La eucaristía, ciertamente. Pero la eucaristía no es solamente decir misa. Eso es lo más fácil. La eucaristía no es solamente ir a misa. Eso es fácil. La eucaristía, ¿cuándo comienza la eucaristía del domingo? A las doce de la noche. ¿Cuándo termina la eucaristía del domingo? A las doce de la noche. Pero todavía más. La eucaristía comienza el domingo y termina el otro domingo. Porque es toda la semana. El rito de la misa dura el tiempo que dure. Una hora, hora y media. Depende de las misas también, ¿verdad? Porque tampoco podemos estar todo el día en el templo. Pero el efecto de la eucaristía, la preparación a la eucaristía es toda la vida. Ahora, fíjense, en el momento del ofertorio, ¿qué dice el sacerdote? Bendito seas Dios Todopoderoso, Creador del Cielo. En el fondo, lo que quiere decir no es eso. ¿Y qué te ofrecemos? El fruto del trabajo y del esfuerzo de todos nosotros. ¿Simbolizado en qué? En la hostia. Pues estamos ofreciendo todo nuestro trabajo. ¿Y para qué lo ofrecemos? Para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y al convertirse en el cuerpo y la sangre de Cristo, pues alimentarnos y ayudarnos a seguir adelante. Entonces, fíjense cómo la eucaristía no es solamente el rito, la liturgia no es solamente los ritos. son importantes porque todo rito tiene una razón de ser. Entonces, la liturgia es la vida que celebra y que celebra, gracias, celebra la Pascua. Cuando uno bautiza, ¿en nombre de quién bautiza? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y para qué bautiza a uno? Para convertir al que está siendo bautizado, cualquiera que sea su edad, en Hijo de Dios, discípulo de Jesús y templo de la gloria. ¿Y de qué lo revestimos? De Cristo. ¿Y en qué lo convertimos? En ciudadano del cielo. Es decir, para la salvación. ¿Y a qué se debe la salvación? A la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, fíjense lo importante de un taller de un diplomado en liturgia y por eso lo anunciamos y luego pues siempre vamos a tener alguna persona que dirá yo no puedo asistir cien por ciento. No se preocupe porque también esto será grabado y lo pondremos así como a veces prendemos el YouTube para ver los chismes que es ahí en la comunidad. También podemos prender el YouTube para aprender liturgia, sagrada escritura, veinte mil cosas. Termino con tres recomendaciones para este taller y para los diplomados y todo lo que vendrá después, ¿verdad? Y todas las cosas que hacemos porque todos nosotros la mayoría la inmensa mayoría de los que estamos aquí de una u otra manera tenemos algún compromiso en nuestra parroquia, en nuestras comunidades, con un grupo apostólico, en la comunidad eclesial de base o si no, por lo menos somos amigos del padre Merchano, del padre Luis Buseche. ¿Verdad? Bueno. Primera cosa es esto es una manifestación de la gracia de Dios. la gracia de Dios no es algo abstracto sino que se realiza de muchas maneras y hoy es una manifestación Dios nos da la gracia de encontrarnos, de reafirmar que somos iglesia, de que podemos prepararnos para enriquecimiento personal pero también de los demás. entonces aún cuando sea un hecho humano porque va a haber una charla que podemos corregir, que podemos mejorar, que podemos criticar, que nos pueden gustar o no nos pueden gustar, ya eso a gusto del consumidor, no dejemos nunca de ver todos nuestros actos que hacemos bien intencionados como una manifestación de la gracia de Dios para enriquecimiento nuestro y de los demás y para la gloria de Dios. Esto supone una cosa importante el papá nos lo está recordando a cada rato apertura y escucha apertura apertura es eso tener un corazón que no está enrollado ay no lo que dijo el padre Benito lo que dijo el padre Luis lo que dijo el obispo eso lo sé yo yo no sé perdí el tiempo ¿no? no vengamos con esa actitud vengamos con la actitud de que aunque se repitan cosas ¿verdad? que ya lo yo lo sé no se repiten pero a lo mejor hay un un matiz nuevo o sencillamente mire se me había olvidado o no sabía de esto si no lo sabían no se angustien porque el que se angustie se pone viejo y el que se pone viejo se muere preocúpense en el sentido de que oye vamos a aprovechar esto que chévere ¿no? apertura de mente de corazón para escuchar y hablar porque a veces nosotros queremos que nos escuchen pero no escuchamos bueno eso lo discutiremos después y una tercera cosa que yo quisiera insistir ¿no? ya en cierto modo lo he dicho ustedes han venido aquí hemos venido todos nosotros aquí para recibir pero también para dar ¿no? y esto a lo mejor aprendemos una cosa y la única que podemos poner en práctica o diez cosas y la podemos poner en práctica no reduzcan nada a números pero que todo lo que nosotros hoy aprovechemos sea para ayudar a nuestras comunidades a los que siempre van a misa a los que siempre van a la Eucaristía a los que siempre van a todos nuestros actos evangelizadores y aquellos que a lo mejor es la primera vez que van en muchos años al templo una vez encontré yo un señor que me decía padre yo tengo tiempo que no voy a misa ya era mayorcito entonces yo pensé sí, sí no, sí padre yo hace algún tiempito que no vengo a misa un tiempito ajá y cuando entre a la iglesia y participe de la misa y entonces salió diciendo padre esa misa es católica o evangélica y yo decía ¿por qué? porque la estaban diciendo en español yo la última vez que vine a misa la dijeron en latín menos mal que era un tiempito el que había pasado sin venir pero hay mucha gente que pasa así y ustedes tienen y los sacerdotes también por supuesto pero ustedes colaboradores en sus diversas parroquias tienen esa gran actividad actitud y actividad de ayudar a que la gente entre participe sea acogida y sobre todo participe ¿no? bien mañana es el día segundo domingo de Corema y es el día en que recordamos la transfiguración y hay dos cosas bonitas de mañana que quiero aplicarlo aquí los tres discípulos con el Señor ¿no? estaban admirados ay que bueno vamos a hacer una tienda y nos quedamos aquí esa expresión nos puede suceder a nosotros que sabroso es estar aquí con los hermanos porque estoy aprendiendo porque oye me siento bien pero hay que poner los pies sobre la tierra pero la otra cosa que es importante es la razón de ser de la transfiguración si ustedes me permiten tiene que ser también la la razón de ser de esto ¿no? el Señor Dios Padre dice este es mi hijo muy amado hoy la iglesia nos está recordando que Jesucristo es el hijo amado del Padre su pasión muerte y resolución hay que prepararla y hay que ayudar a celebrarla termino diciéndole no no se dejen ganar por el gallo que está prestando atención de ese gallo está diciendo yo estoy de acuerdo con el obvio que Dios los bendiga a todos que Dios los bendiga a todos